Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de BME Informática Bien, hoy les voy a explicar en 5 pasos como conseguir un nombre creativo para tu negocio Lo mismo si es un negocio a pie de calle o si es un negocio en internet Entonces les voy a explicar algunas de las cosas que yo tuve en cuenta a la hora de abrir mi negocio ya hace casi 15 años Entonces como ven ahí el nombre de mi negocio es este, BME Informática Y bueno, aparte de ser mis iniciales de Eduardo Beltrán Melchor Pues yo jugué un poco con la similitud que tiene por ejemplo con IBM Y que quiere, y que está cerca de un término informático o algo así Entonces luego tuve otras cosas en cuenta para ver que luego eso no estuviera acogido, etc Bien, el primer punto a tener en cuenta es lo que llaman los ingleses o los americanos Una sesión de brainstorming Básicamente es coger un papel y apuntar todos los nombres que se nos ocurran No importa si están bien o si están mal Pedirle a otra gente también lo mismo Que nos apunte nombres que nos pueden sugerir Y ir haciendo una lista lo más grande posible Bien, a continuación lo que vamos a hacer de todos esos nombres que nos han puesto Pues coger los cinco que más nos interese y los vamos a mirar y analizar en profundidad Entonces ya a partir de esos cinco pues ya tenemos una idea de lo que podemos usar como nombre creativo En nuestra empresa o página web Y ya a partir de ahí podemos ya empezar a valorar otras opciones Bien, la segunda opción es jugar con las palabras Vamos a suponer que nosotros tenemos diferentes palabras que nos han dicho Entonces lo que nos puede interesar es jugar con ellas Jugar con ellas que pongo primero una, pongo la segunda Yo que sé, en mi caso EBM Informática podría haber puesto Informática EBM Academia de Informática EBM Pues voy jugando con eso hasta que encuentre la mejor posibilidad que nos pueda servir O incluso puedo cortar palabras, ¿no? En mi caso pues yo hice, cogí las tres letras de mi nombre y dos apellidos Pero podría haber hecho pues yo que sé Informática EBM, EBMática o cosas así Entonces voy jugando con ello y hasta encontrar uno que ya me guste suficientemente Bien, el tercer paso El tercer paso es pensar en SEO ¿Qué es SEO si alguien no lo sabe? Bueno, luego que los... La gente de internet y en inglés quiere decir SEARCH ENGINE OPTIMISATION O sea, que sería optimizar para el motor de búsqueda Bien, entonces como hoy en día nos interesa tener una presencia fuerte online En los buscadores, en las páginas web Vamos a intentar que el nombre que elijamos Pues lo podamos relacionar con el sector El sector que nosotros queremos Por ejemplo, informática y lo que les he dicho antes EBM y EBM Pues tiene bastante que ver En el momento que pones informática En mi caso pues ya tiene relación con eso O sea, que nos puedan reconocer Entonces eso está bien Y además nos ayudará a los clientes a encontrarnos más fácilmente Y al buscador, Google o el que sea A meternos en el grupo correcto para que luego se pueda buscar Entonces también pensar en qué palabras va a usar la gente Para buscarnos en un buscador Porque vamos, les pongo mi ejemplo A mí por ejemplo Está bien que me busquen por EBM informática Pero puede darse el caso De que no sepan cómo me llamo Están buscando genérico Entonces si yo tengo que tener asociado A mi página web la palabra Academias de informática Y en mi caso como yo vivo en Vitoria Vitoria, España Vitoria Entonces quiero que me encuentren por Academia de informática Vitoria O esa sería una búsqueda muy buena En mi caso pues es así Me pueden buscar por las dos formas Me encuentran fácil por EBM informática Por EBM academia Y por Academia de informática O Academias de informática Vitoria Bien Cuarto paso Asegurarse de que el nombre está disponible Porque si después de que lo hemos hecho Lo hemos creado Hemos hecho incluso el logotipo Y hemos hecho el cartel en la fachada Pues que no es Que esté disponible Porque puede ser que ya esté registrado Entonces a nosotros nos interesa Y siempre pensando en que en un principio No vamos a gastar una cantidad de dinero Vamos a hacer todo a coste cero Que podamos hacer un Facebook Con el nombre que hemos elegido Que podamos hacer un Twitter Un canal de Youtube Google+, Pinterest Todas estas opciones Entonces nosotros podríamos comprobar fácilmente Si eso está disponible o no Porque en el momento que intentamos crear uno Nos lo va a decir Bien Y quinta opción Sería ponerlo a prueba Una vez que ya tenemos el nombre Pues es hacer un poco Una encuesta Entre amigos, familiares A ver que les parece el nombre Decir Oye pues he puesto ese nombre para el negocio Que te parece Que te sugiere Cosas así Entonces incluso Si tenemos clientes de otras empresas Pues comentarle A ti te suena este nombre Lo asociarías a la A la actividad que yo hago Pues eso sería una de las opciones Para ir mirando Y a partir de ahí Pues nosotros ya tendríamos estos cinco pasos Para nosotros Crear un nombre Que sea Que sea Sobre todo único Que si metamos en Internet O en otro sitio No haya uno igual O si lo hay Por lo menos que no sea En nuestra ciudad O en nuestro país Y sobre todo luego A la hora de hacer Pues bueno Logotipos Etcétera Muy bien Pues hasta aquí este videotutorial Que les explica Como hacer un nombre creativo Para su negocio En un próximo videotutorial Veremos como crear Algunos logotipos Con Photoshop Que queden bastante bien Como el que yo hice Y eso se lo explicaré Más adelante Muy bien Si les ha gustado Este videotutorial Me pueden dar un like Me pueden seguir en mi canal Y se pueden suscribir a él Ya saben Es gratuito Y ya saben Que ahora publicamos Un video a diario Puede que a unos les interesen Más que otros De los videos que publicamos Porque son Tenemos gran variedad Pero pueden ver todo Sin ningún problema También pueden ponerme cualquier comentario Yo contesto a todo Debajo del video Me ponen el comentario Y yo se lo contesto Y ya saben Pues seguirnos en Facebook En Twitter En Google+, Youtube Tienen los enlaces debajo Y si no Como he explicado en este video Si ponen En EBM Informática O EBM Academia Pues le van a aparecer Todos En la primera página De Google O del buscador Que quieran Muy bien Pues hasta aquí Este video Muchas gracias Por seguirnos Y hasta el video De mañana